Hablemos un poco sobre la historia de la deliciosa rosca de reyes. Como ya sabemos, la rosca de reyes es un postre que se consume el día 6 de enero, conmemorando que los reyes magos han encontrado el pesebre donde ha nacido Dios. Por la mañana los niños reciben regalos que los reyes les dejan durante la madrugada de la víspera en sus casas, esto en representación de los presentes que los reyes magos le llevaron al niño Jesús. Esta es una costumbre del cristianismo y la historia cuenta que de Persia salieron los tres reyes magos para ir a adorar al niño Jesús. Y según lo narra Marco Polo en su libro El Millón, los tres reyes de la comarca se pusieron de viaje para adorar a un profeta recién nacido y llevarle tres ofrendas, oro, incienso y mirra. Si el profeta tomaba el oro, era rey terreno, si tomaba el incienso, era un dios, y si tomaba la mirra, era un médico. Sus nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, tres reyes magos ataviados con llamativas vestimentas que salieron de oriente y que hoy con el paso de los años forman parte de las celebraciones decembrinas. Cargados de regalos, oro, incienso y mirra, especialmente para el niño. Y para conmemorar esto, nació la costumbre de partir la rosca, que se origina en la Edad Media. En Francia, comenzó a celebrarse esta fecha cristianizando la costumbre pagana de elegir un rey de las fiestas. Inspirado en el Eclesiastes, la gente se reunía en la noche familiar alrededor de una rosca de pan dulce adornada con azúcar y frutas cristalizadas, en la que habían escondido un haba, como símbolo de la huida de la persecución del rey Herodes. Actualmente, el haba ha sido sustituida por una figurilla de plástico escondida en el pan. Cada persona corta una rebanada de rosca y el cuchillo simboliza el peligro en el que se halla el niño Jesús. La persona que tiene la suerte de encontrar la figurilla al cortar el pan es, según la costumbre, anfitrión de otra celebración posterior. Por ejemplo, en México es el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, y la tradición observa que esta persona debe confeccionar un ropón al niño Jesús, es decir, vestirlo de gala y ofrecer a sus invitados los tradicionales tamales, hechos de maíz, el alimento prehispánico por excelencia, y chocolate, que es el alimento de los dioses. La costumbre de partir la rosca de reyes es una fusión de diversas culturas a través del tiempo que da sentido y origen a esta hermosa tradición, tradición que llega a México durante la colonia. Por ello, hoy 6 de enero, disfrute su rosca de reyes.